Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo llamado Música Callejera que consiste en ganar 100 piezas de oro por tocar tu dulce música durante una misma partida. Este trofeo lo podemos obtener fácilmente en el acto 3 del juego si llevamos a un personaje que sea un bardo. Para esto tenemos dos opciones, o le ponemos esa clase a cualquier miembro de nuestro grupo o directamente contratamos a un mercenario que sea un bardo. También técnicamente este trofeo se puede sacar con un personaje que no tenga esta clase pero bueno, la mejor opción es hacerlo así. Entonces si optáis por la segunda opción podéis contratar a un bardo, ahora lo veréis en la lista, que se llama Brina Canto Brillante. Lo vais a ver ahora a continuación, es esta de aquí. Y bueno, pues con esto ya fácil, a estas alturas de juego ya os debería sobrar el oro para contratar a un mercenario y una vez que ya tengamos al bardo en nuestro grupo, ya sea con mercenario o un miembro que le hayamos puesto esa clase nos podemos ir a la baja ciudad del acto 3 y vamos a seleccionar la acción de interpretar. Aquí ya veis que me han salido tres canciones, simplemente elegimos cualquiera de las canciones que nos aparezcan y aquí vamos a esperar unos pocos segundos a que se produzca automáticamente la tirada de dados de interpretación. Si la tirada falla, no ganaremos nada de oro, pero si tenemos éxito con la tirada, algún agente del público, ya lo estáis viendo ahora mismo, nos lanzará monedas. Primero todo, no hace falta que esperéis a que se acabe la canción, simplemente una vez que se haya hecho la tirada automática de dados, ya sea con éxito o ya sea fallida, podemos parar de tocar el instrumento e irnos a otro lugar para volver a repetir el proceso. Obviamente, si queréis recoger el oro, pues ya ha tenido éxito la tirada, recogéis el oro y ya veis que me desplazo al siguiente lugar. En la baja ciudad de la puerta de Valdur no deberíais tardar demasiado en conseguir las 100 piezas de oro, ya que hay muchísima gente, ya lo sabéis, ya lo estáis viendo, por las calles y podemos obtener varias monedas a la vez con cada interpretación. Para conseguir el trofeo también hay que decir que no es necesario recoger el oro, pero digamos que es una buena forma de llevar la cuenta de lo que nos falta para conseguirlo, sobre todo si lo queréis hacer seguido, que es lo que hice yo. Ahora me voy a sacar el trofeo, pues hice las 100 piezas de oro seguidas, entonces es bueno recogerlas para llevar la cuenta. Si habéis empezado a hacer este trofeo y teníais, por decir algo, 10.000 piezas de oro, pues cuando llegáis a 10.100 ya sabéis que va a saltar el trofeo. Pues bueno, tan fácil como esto, una vez que hayamos recogido estas 100 piezas de oro en total, nos saltará el trofeo. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡וב! Están haciendo entrevistas en la calle de reacción en la calle. ¡Verdad!